Continuamos recorriendo la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción y hoy me encuentro en un lugar en donde acuden tanto guatemaltecos como extranjeros seguros de encontrar una variedad de productos a muy buen precio. También en este lugar convergen todos los trabajos representativos de Guatemala. Bienvenidos porque estamos en el Mercado Central. El Mercado Central fue reconstruido después del terremoto de 1976. Este es un lugar ideal para compartir con la familia, ya que en las afueras del mercado usted podrá alimentar a más de un centenar de palomas. En el Mercado encontrará toda clase de artesanías, madera tallada, artículos de cuero y metal, textiles, platería, cerámica, también legumbres, frutas, granos, comedores populares, dulces típicos que definitivo representan la verdadera gastronomía del país. El Mercado Central posee tres niveles, planta alta, media y baja, que han sido diseñados y distribuidos conforme a los productos que provienen de todos los departamentos de Guatemala. No hay guatemalteco que vaya a un mercado sin regatear. Es por eso que el regateo es una de las acciones más peculiares de los chapines. ¿Cómo tiene las naranjas? No me las deja cuatro. Déjenmelas a cuatro. Le puede echar pepita, sal y limón, porfa. En este mercado los extranjeros indagan disfrutando del colorido que representa nuestra identidad cultural. Las artesanías guatemaltecas son famosas en el mundo entero. El ingenio de sus fabricantes, su cultura y todo el colorido que lleva implícito cada pieza hacen de esto un recuerdo valioso y útil y, sobre todo, hermoso. En este lugar usted podrá encontrar velas cilíndricas y esféricas que representan el colorido de nuestro país. Ahora me encuentro en un lugar en donde se disfrutan los olores, los sabores y las tradiciones de nuestro país. Estoy en el comedor de Doña Mela, con más de 56 años de existencia en el mercado central. Muchas gracias, Doña Mela, por recibirnos y ser parte de la familia de fiesta. Quiero que le cuente a nuestros televidentes qué platillos usted ofrece al cliente. Pues, gracias por visitarnos y les cuento que tenemos una gran variedad de platillos. Por ejemplo, morongas o morcillas. Tenemos patitas a la vinagreta, chicharrones, picado de rábano, picado de buche, revolcado, chiles rellenos, patitas envueltas en huevo, que también es muy difícil encontrar, dobladas, rellenitos, mole. Tenemos una gran variedad de comida. Esperamos que ustedes vengan a saborearlos, aunque sea de uno en uno. Si ustedes se darán cuenta, Doña Mela ha crecido y es muy famosa en los medios de comunicación. Y esto se debe a que en los últimos años se le ha dado la exposición y el valor que posee la cultura de nuestro país. Es momento de disfrutar los platillos típicos y deleitarnos del sabor. Amigos de fiesta, no se vayan, porque en el siguiente bloque conoceremos y descubriremos más de nuestra riqueza cultural. Seguimos disfrutando del colorido de nuestro país, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Un mercado que lo tiene todo, que a través de su gente se puede apreciar el verdadero ambiente chapín. Continuemos conociendo el mercado central. Al descender a un nivel se observa el colorido de los trajes típicos, el olor y el cuero crudo de caites, bolsos, sombreros y una variedad de artículos que llevan implícito el toque de nuestro país. Como usted observó, Doña Sandra Ochoa me vistió con la riqueza típica que representa nuestro país. Doña Sandra, quiero que le cuente a todos nuestros televidentes ¿Qué es lo que usted ofrece en este negocio? En este negocio lo que yo le ofrezco a usted es variedad. Aquí hay mucha ropa casual, que usted ahora no necesita como antes los huipiles y todo para vestirse. Usted ahora se puede poner a su blusa para usarlo con su jeans. Tengo pashminas, tengo variedad. Usted puede observar, tengo preciosidad de playeras, de diferentes diseños, camisas, bolsas típicas. Todo esto es artesanal. Está hecho en Chichicastenango. Tenemos centros de mesa, tenemos carteras, pashminas. Tenemos estas bolsas de lona, que son las que están ahorita mucho de moda para los jovencitos. Pueden andar con su laptop para estudiar. Y a la vez es típico y es moderno. Y es artesanal porque es de nuestro país. Caminando por el mercado, usted podrá observar el ingenio chapín plasmado en estas playeras. Observe. Definitivo, usted puede estar a la moda sin perder nuestra identidad cultural. Por eso le tengo una sorpresa. Doña Sandra, quiero que le cuente a los televidentes qué me va a obsequiar hoy. Yo a usted la voy a ir vistiendo acorde a cada lugar que va a ir usted visitando. La vamos a ir vistiendo de cosas típicas, pero acorde a cada tienda que usted va a visitar. A la hora que usted elija accesorios que acompañen diariamente su indumentaria, adquiera la tendencia de usar joyas artesanales. Las joyas artesanales son todas aquellas joyas que están trabajadas a mano por un artesano. Masá Lachol, que significa en el idioma maya quechí, ¿cómo está usted? Lachol. Bien, gracias. Así iniciamos y les presento a ustedes uno de los lugares más representativos de los trajes típicos en el mercado central. Por eso quiero presentarles a Cristina, quien nos va a contar de qué departamentos estamos observando a continuación. Hay de Cobán, hay de Tamaú, hay de Chichicastenango, hay de Quetzaltenango, hay de Rabinal. Aquí están todos los trajes típicos que se usan para este día. Por los pasillos el visitante pierde la mirada entre cofres de madera pintados o tallados, figuras de cerámica, individuales, manteles, playeras y la variedad de artesanías que destacan en las diferentes comunidades de la región. Don Ambrosio, ¿qué artículos se pueden producir con el cuero? Pues se hacen cinchos, bolsas, sombreros, billeteras, sandalias, vainas para machete y también se hacen monturas para caballo. La talabartería es el arte de trabajar el cuero u otros materiales como la lona, por ejemplo, a fin de producir elementos para la montura o albardaje de caballos, asnos o mulas. Las canastas de mimbre, los incensarios de barro crudo y la plática que se entabla en pro del regateo hacen de la visita al mercado central un momento ameno, en el que muchas veces las tradiciones de nuestro pueblo trasladan a través de un tejido un par de sonrisas. Amigos de fiesta, hemos llegado al final de esta nota, mas sin embargo no hemos dejado de descubrir nuestra cultura. Puedo decirles que he llegado a enamorarme del mercado central y esto se debió a que conocí, a que descubrí. Lo invito a que usted haga lo mismo y se sienta orgulloso y que luzca con orgullo haber nacido en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!